y qué tal chines bienvenidos a un nuevo vídeo de gt 5 bienvenidos a mi nueva creación de super parkour 37 y bueno solamente lo que no vengo a competir solamente vengo a mostrar la carrera nada más y bueno la garra es un poco complicado la verdad la última parte con él con el dúo tiene siendo un poquito lo que viene a ser toca huevos para que lo voy a mentir y a ver lo voy a subir porque nada más porque no se entiende la última casi todas las carreras mía las suman a todas las subidas pero más que todo esto sí la voy a seguir más que todo porque hay una parte que no se entiende la final para tenerla en el canal y está un contenido más una carrera más que la gente se va directamente al punto de ella pero no amigo tiene que ser así o sea no te tienes que saltar nada hay gente que se va directamente lo que el punto y ese punto no es válido o sea no te sirve de nada porque siente mucho lo tiene en la parte de ahí no vas a poderlo vale es fácil chicos esto sí es fácil no tiende a ser así es que eso me pasa también por por querer hacerlo rápido brother porque más vale hacerlo con calma con paciencia y que no te estreses verde 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 ahora sí pero seguimos a ver la recomiendo sin contacto si vas a jugarla con gente que no conoces si vas a jugar la compañía que no conoces si te la recomiendo sin contacto si vas a jugar con tus amigos que no te chocan o cosas así puede ponerla con contacto ahora dirás brian porque no la pones tú mismo sin contacto digo nunca pongo una carrera sin contacto con cuidado con cuidado y bueno primer desafío completado amigo recomendación estos zumitos de aquí o sea estas bebidas pasárselo rápido pasárselo rápido no vale no vale la pena que te quede estancado ahí me refiero a esto es así es fácil pero sin embargo igual toca pasárselo rápido pero me refiero a la siguiente la siguiente un poco complicada pero no imposible a mira lo hacemos así y la pasamos rápido 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 no podemos pasar tiempo y seguimos al procur y ya está ya saben esa zona pasársela rápido si te quedas o sea si te lo pasa es imposible que te lo pases porque el outlet no sube no sé por qué no sube perfecto está la única zona con el karting es fácil también esperamos a que esa tontera no sé cómo se llame coincida nada más y ya está vale la siguiente perfecto pero seguimos hacemos así entramos por aquí porque somos buenos amigos no damos un gogacha no pasa nada amigo te vas un chico un chibolo no 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 te vas con nada más ojo punto inválido si reapareces no vas a reaparecer aquí amigos si que te recomiendo que te lo pasas a la primera placa placa ya está vaya vale perfecto amigo a ver toda la carrera en realidad era con el karting pero al fin y al final no sé decidí cambiarle porque no me gusta mucho el karting era bonito y todo al principio ya el resto del tiempo ya no perfecto amigo a lo que hay que subir lo de a lo que hay que subir pues ésta se la puede subir directamente sin la placa placa sin frenar amigos siempre a ver no pasa nada si te frenas pero si lo pasas más rápido mejor no amigos puede ganar o quedarte estancada en la zona final que es la más difícil esa zona si va a ser un poco toca huevos y bueno ya se los muestro ya se los muestro mejor perfecto pero seguimos por aquí amigo por favor que esto está muy inclinado porque en ese momento yo no tenía muy parada a la plataforma y entonces ya no la quería modificar vale chicos esta zona de aquí también puede ser un poquito toca huevitos sí 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 pero como los tienes chiquitos no te van a tocar tanto amigo mira sólo tienes que hacer lo siguiente vienes por aquí sube despacio amigo en el creador tenía que pasarme lo rápido esa zona porque bueno yo creo que aquí lo mejor es por lo del porque las ruedas las tengo o sea la suspensión la tengo baja no conchitumare no conchitumare huevo un culiao bueno lo dicho subemos así despacito amigos despacito bueno no sé amigos no sé a veces a veces puedes pasártelo despacio a veces te lo puedes pasar rápido mira tú pásatelo como veas que te va mejor si vale ni tan despacio ni tan rápido vale la pelotita le damos un poquito de guía o sea me refiero si esa plataforma está para acá entonces le subimos así un poquito giramos rápidamente esto hay que tener bastante control con la eberon o sea el parkour es fácil para los que ya más o menos controlan lo que es el sistema de los parkours amigo bien mal vale ya casi está la carrera o sea la carrera recorta amigo lo que pasa es que claro no la hice tan larga porque sé que a lo mejor a mucha gente se le dificulta ciertas zonas y pues entonces para ciertas personas hay gente que ha llegado hasta los 20 minutos me lo digo porque si ya la ya ya los vi en facebook jugando la carrera brother les costó un huevo estas zonas toca huevo brother aquí chicos sin frenar sin frenar sin frenar chicos siempre eso es lo que pasa si es que tú frenas esto es lo que pasa no tienes que frenar y trata de no tocarte mucho con las bolitas mira sin frenar y no tocar mucho con las bolas que si toca la bola y es bueno a veces te ayudan a veces no a veces como que se queda pegado lo que tienes que hacer es darle sin frenar sin frenar mira en este caso me ayudó a la bolita si viste y gire rápido de una forma agresiva pan giramos pan giramos al otro lado ya vamos vamos por favor es que el problema es que yo no puedo derrapar chicos no puedo derrapar tengo la palanca dañada y el derrape a mí no me sirve brother no te me vas a que ahora ahora ya está amigos si es fácil no si esto que a huevos se sonar yo estoy seguro que lo mejor muchos se van a quedar clavados ahí siquiera unos 20 minutos porque tiene que hacerlo rápido y esta es la zona que a lo mejor no se va a entender pero es que mira porque no ven la flecha tengo una flecha y un carro que dice que tienes que hacer así controlarlo controlarlo de tal forma así y bueno normalmente llegaría en el creador seguía perfectamente pero claro tú sabes que el creador con la porquería está publicada y ya no es lo mismo pero es fácil chicos es fácil si acá es así ya reaparece y solo déjate llevar sabes y controlar eso sí tienes que tener buen control de la poronga esta hay que casi llegó y puedes tener suerte también y caer directamente pero en realidad esto es para hacerlo así no mames que asco que creó esta poronga loco vale control control chicos control 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 la madre que lo parió es complicado no les voy a mentir esta zona es complicada y esto que a huevos lo que tiene que tener control y el problema es que es la cámara vale ahora voy perfecto viste viste si lo haces bien o sea si lo haces bien como es controlando amigo tú llegas o sea no hay no hay ningún inconveniente tú llegas 8 minutos de carrera y ya está está a la final está corta porque porque pues ya más o menos yo voy preparado psicológicamente para lo que tengo que hacer pero para la gente que no sé yo porque soy el creador como quiera pero para la gente que no le va a costar un huevo cuidado con este último cuidado si tú te tú tienes que saltar directamente porque si no te tira el personaje abajo y ya está y ya está amigo bueno nueve minutos prácticamente a nueve minutos de parkour si es que eres pero te lo pasará en este tiempo yo por ser creador amigo no porque sea pero vale pues nada chicos tenemos la meta porque espero les haya encantado está complicado yo sé que lo mejor ustedes que la van a jugar les va a costar un huevo y se van a molestar que no sé qué pero chicos así es la vida y nos vemos en un próximo vídeo no olvides suscribirla y activar la campanita y nos vemos hasta una próxima bye bye ahí está te lo meto loco